Hola amigos y amigas, estás en tu canal Mayra Pa, que tengan un bonito viernes, este video es un poquito diferente pero la verdad quise que ustedes también aprovechen las ofertas, ya empezó julio 3x2, a pesar de que estamos en mayo ya empezó ahorita está de oferta todo lo que es pastas de dientes, cepillos, enjualles bucares, todo lo que sea de limpieza bucal está al 3x2, también están las avenas, el cereal, el suavité, ahorita acabo de ir a las 8.55, dije pero de todos modos les voy a poner aquí unas pequeñas compras que hice, la verdad yo pensé que iba a empezar hasta junio, por eso dije no, voy a aprovechar esto no compré así cantidad elevada, no, porque la verdad pues ahorita lo que hace falta es dinero, estaba esperando hasta la otra semana que empezara junio, pero bueno pues ya empezó, de todos modos aquí se las voy a dejar y de todos modos al último les voy a poner las ofertas que hay, aprovechen, si Dios quiere el viernes nos vemos con un video más, el viernes no, el domingo el video del menú, no se vayan a por así, ya lo tengo listo pero dije no, tienen que aprovechar la verdad uno si como que ahorra poquito, hay unas cosas que no, hay unas cosas que elevan los precios y no vale la pena pero hay otras cosas que sí y de las cuales ahorita se las voy a mostrar estas son las pastas que compré, miren, se las voy a mostrar, aquí está el pico que acabo de hacer la compra ahorita no sé si se alcanza a ver, día 25 a las 8.55 de las cuales ahorita les voy a decir cada una la más económica fue esta, esta me salió a 25 pesos cada una, ese sería su precio original y acabé pagando por ella 16.66, es un empaque de 170 gramos y esta fue la más económica originalmente costaba 25 pesos pero pagué 16, luego sigue la de 26.90 que es esta miren, es esta, esta marca siempre me ha gustado de pastas pero ahí están todas las pastas es de 140 y originalmente costaba 26, 26.90 y acabé pagando 17.93, 18 pesos la siguiente pasta es esta, de 150 tamaño, esta es como que la original, esta costaba 27 pesos y acabé pagando 18 pesos por esta, miren, 18 pesos se me hizo pues bastante económica y la siguiente, esta es un poquito más grande, esta sería como la jumbo que creo que ya es la más grande esta me costó, déjenles digo, 28 pesos y acabé pagando 18.60 por esta y compré 12 incluyendo para todo el año, más o menos usamos una por mes y esta fue la oferta de la pasta miren, aquí está, no sé si se alcanza a ver, déjenme ver, ahí está, ahí está que me están rebajando y ahorita les enseño la siguiente compra bueno, lo siguiente y lo último porque apenas vamos empezando con el julio compré esto suavité, es marca en sueño, es de 850 mililitros compré 9 piezas, todavía me falta, pero ahorita lo que falta es dinero pero de todos modos dije voy a comprar un poquito, miren, no sé si se alcanza a ver me salió a 19.60, ese es su precio original y ya con el 3x2 salió a 13.000 y algo pero salieron a 13 pesos cada uno, se me hizo bastante económico y pues aprovechen, vayan, aquí dice que me ahorré déjenme ver cuánto me ahorré, según no se alcanza a ver, es que no enfoca me ahorré 165.70 bueno, estas son las pequeñas ofertas que compré como les digo, quise más, pero ahorita lo que falta es dinero pero de todos modos dije voy a empezar a comprar de a poquito a poquito y que tengan un bonito viernes hoy cambió el video, si Dios quiere el domingo ya nos vemos con un video de menú porque dije no, esto es más importante para que ustedes vayan y compren sus cosas de todos modos al último les voy a poner las ofertas que hay yo nomás hice estas pequeñas compras pero ya en el transcurso del mes les voy a estar subiendo que voy comprando para que ustedes también aprovechen que tengan un bonito viernes hasta luego, bye y 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